¿Cómo están? Un placer poder estar con todos ustedes. Nos acompaña un clima maravilloso para el partido de hoy en La Bombonera. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. ¡Argentina enfrenta a República Chica! La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas. Dos equipos bastante, bastante parejitos. Así que, señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. El once titular de la Argentina. ¡Gran chance! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! Otra atajada del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. Es como los coches modernos, ¿eh? De cero a cien, en menos que canta un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. González. ¡Ahí está el disparo! La pelota que no suspiró el jugador. Patrick Sik Les queda el balón a la Argentina Solo tiene a uno para vencer La tiene Tsunami de oportunidades en el área Saca la pelota después del córner Nico Domínguez Patrick Sik Pase regalado Muy fácil le quedó Argentina avanza y puede ser peligroso Patrick Sik Terminó perdida la pelota Rodrigo de Paul En movimiento Nico González Ha llegado la pelota y no la puede controlar González González Lo que está moviendo es la película del hombre araña Es impresionante este arqueo Enzo Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Se le ha ido Se ha eliminado el dominio Se ha eliminado el dominio Gran pase por arriba y promete El asistente que levanta la bandera y señala la posición adelantada Después de eso ahora ¿Qué harán con la pelota? Ahí están filtrando la bocha Este ataque pinta bien Impresionante lo que acabo de salvar Sigue adelante Buena conducción Pinta la falta Pero sacará Tarjita Y ahí va el centro Gol Gol Y se pone adelante Querían aguantar el resultado Estaban lejos del arco rival Cambiaron la historia Y cambiaron así el partido Increíble Avance Argentina En el ataque Le pega uno No pasó nada con el disparo Tarea fácil para el arquero Patrick Sik Sigue con la pelota Se viene el saque de manos Chante por el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas Y gol Pueden llegar al descuento Gol Es el gol que le puede levantar un ánimo habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra, si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final